Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me acunaron los guaylos en su canto Y al florecer vi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Oye mi lamento Lamento indio Ay te la dejo cheo Gracias Gustavo, haciendo éxitos con Cheo y su orquesta Los Reyes del Norte Ya me voy amorcito, ya me voy Cuando dejes de llorar, volveré Estaré entre tus brazos con amor Y te podré acariciar, otra vez Si me quieres, yo te quiero Si me amas, yo te amo Si me pides, que me vaya Cariñito, yo me alejo Si tú me lo pides mi amor, yo me alejo Los Reyes del Norte Ya me voy amorcito, ya me voy Cuando dejes de llorar, volveré Estaré entre tus brazos con amor Y te podré acariciar, otra vez Si me quieres, si me quieres, yo te quiero Si me amas, yo te amo Si me pides, que me vaya Cariñito, cariñito, yo me alejo Dale ese mambo rico ¡Escúchalo! Los Reyes del Norte Gracias a mi península por ese apoyo ¡Escúchalo! 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 ¡Escúchalo!